Ya los matanceros se preparan con vista a la 32ª Feria Internacional del Libro, que iniciará en la noche del 6 de marzo con una gala de apertura y finalizará el 10. Se dedica al intelectual José Manuel Espino y a los 30 años de Teatro de las Estaciones. Las instituciones fundamentales, el Centro Histórico, el SAUTO, el Palacio de Junco, la sede social de la UNI, de la UNI, las editoriales, las librerías, serán los escenarios principales para la presentación de más de 21 novedades literarias que tendremos para este 2024. Y, igualmente, será el hermoso paseo San Juan-Naváez el escenario principal para la venta, la comercialización, la promoción, las extensiones de venta para los estandes firmas. Es decir, que habrá un amplio programa importante con la presencia de más de 40 organismos propios de la ciudad que se han sumado al evento literal, así como las 11 editoriales que tradicionalmente ya hace más de cuatro años editoriales extranjeras que están asistiendo a nuestro evento. El recinto ferial está ubicado en la calle Narváez y se realizarán actividades, presentaciones de libros y conversatorios en las bibliotecas y el Museo Palacio de Junco, como en otras ocasiones. Habrá un homenaje a la mujer matancera en su día y un encuentro en el proyecto al sur de mi garganta de la calzada de Tirri 81. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.